¿Qué es lo que se ha desarrollado en Open Data? ¿Qué es lo que se ha desarrollado en Open Data? ¿Qué es lo que se ha desarrollado en Open Data? ¿Qué es lo que se ha desarrollado en Open Data? ¿Qué es lo que se ha desarrollado en Open Data? ¿Qué es lo que se ha desarrollado en Open Data?